El pasado jueves 30 de agosto, el gerente de municipios de Antioquia, Fernando León, en Aosea, estuvo de visita en el municipio de Sonsón. La visita de este funcionario del gobierno departamental tenía por objetivo realizar un conversatorio con el Consejo Municipal. Hablando con ellos o escuchándolos, qué inquietudes tienen, qué proyectos hacen falta acá en el municipio de las diferentes dependencias de la administración que se puedan llevar a cabo acá en el municipio. A la vez también darles a conocer los programas que tiene la administración, como es los programas donde los concejales y los alcaldes van al despacho del gobernador para que él también los escuche, mire cuáles son las propuestas que se tienen, los proyectos que piensan desarrollar o aquellos que están todavía con dificultades para su elaboración. Obviamente que proyectos que ya tengan sus diseños, que ya estén radicados en el banco de proyectos. Entonces ese es un espacio donde nuestro gobernador tiene con todos los alcaldes y concejales del departamento. Para Sonsón todavía no se ha tenido, pero esperamos en el transcurso de este mes que viene, tener la oportunidad de que los concejales y el alcalde puedan estar allá con el gobernador, frente a frente con él, escuchándolos y también resolviéndoles las prioridades importantes. De igual forma, les fueron socializados varios proyectos que desde el gobierno departamental se vienen ejecutando y a los cuales pueden acceder a diferentes comunidades tras una debida gestión por parte de los municipios. Proyectos importantes como es el de Placabuella, como son los proyectos de mejoramiento de vivienda, como son el proyecto de Antioquia Siembra, de beneficio para el campesino. Igualmente en materia de salud, mejoramiento del hospital, dotación con ambulancia. También con programas como compra de lotes para proyectos de beneficio para la comunidad, con medio ambiente. Por ello, pues, todos estos programas que tiene la administración son de beneficio para la comunidad y por ende ese acercamiento con todos los 125 municipios la relación es muy buena. ¿Por qué? Porque nuestro gobernador no solamente lo recibe a la comunidad como son sus alcaldes y concejales allá en la administración, sino que también viene a los municipios. Como parte del contacto directo del ente gubernamental con los municipios está la realización del programa El Gobernador en la Noche, el cual se ha realizado en dos ocasiones en el municipio de Sonzón.